Buenos días profesores y compañeros, el día de hoy correspondiente a lunes vamos a revisar el journal que lleva como título análisis de las características clínicas y moléculas relacionadas con la inflamación con la enfermedad en la urticaria aguda infecciosa y quiero agradecer a la doctora en medicina Rosa Ibet Guzmán Avilán por su asesoría en la realización de la presentación y mi nombre es Brenda María Curiel Velázquez y soy residente del primer año de alergia e inmunología clínica Iniciando con la presentación pues hay que mencionar al autor de este artículo que es el doctor Cezang Liu él forma parte del departamento de dermatología del primer hospital afiliado de la universidad de Nanchang en Nanchang, Yanxi, China además también pertenece al instituto de dermatología de la academia de ciencias médicas clínicas también en Nanchang en China y pues aquí es una imagen, una fotografía del hospital afiliado de la universidad en la ciudad de Nanchang la revista donde fue publicado este artículo fue en Archives of Dermatological Research y esta revista tiene un factor de impacto de 3.03 puntos este artículo fue publicado el 28 de febrero del 2023 y bueno para comenzar dentro del artículo pues mencionan que la urticaria aguda es un padecimiento que se caracteriza por una presentación clínica donde pues encontramos prurito, ronchas o angiodema este puede ser, esta presentación o esta patología puede ser desencadenada por diversos factores etiológicos como en la que nos centraremos pues más en la que se centra más este artículo pues es de origen infeccioso hay algunos casos de urticaria aguda grave donde la presentación es principalmente con ronchas múltiples en forma de anillo y que son resistentes al tratamiento con los antihistamínicos además esta presentación puede presentarse con fiebre, leucocitosis, niveles elevados de proteína C reactiva y buena respuesta al tratamiento con los antibióticos estudios previos han sugerido algunos criterios diagnósticos para la urticaria aguda infecciosa entre ellos pues estas características son que la enfermedad presenta una mala respuesta a los antihistamínicos los pacientes pueden presentar temperatura superior a 37 grados centígrados la presentación puede ser con ronchas difusas graves y también se pudieran encontrar más de dos de los siguientes valores de laboratorio como pudiera ser leucocitosis superior a 10.000 neutrofilia superior al 70% del total del recuento de los leucocitos y una proteína C reactiva elevada, bueno mayor a 0.5 miligramos sobre decilitro también los autores nos mencionan algunos pues algunos datos que nosotros tenemos que conocer ya que desde hace muchos años se piensa que la urticaria aguda se puede desencadenar por diversas infecciones y hay algunas situaciones que pueden presentarse en la enfermedad como la respuesta de fase aguda que puede definirse como una reacción local y sistémica que ocurre después de las infecciones causando lesiones titulares y este asociado a procesos inflamatorios además la respuesta de fase aguda la relacionan con activación de la coagulación y fibrinólisis en la urticaria así como las quimiocinas estas moléculas inducen el movimiento direccional y la activación de los conjuntos de leucocitos y en la piel pueden contribuir al desarrollo y mantenimiento de procesos alérgicos mediante el reclutamiento y la activación de leucocitos y células residentes en el sitio de la infección o inflamación también los autores nos hacen énfasis en el papel de los neutrófilos y algunos de sus marcadores de activación como es la mieloperoxidasa en el caso de los neutrófilos pues ellos nos mencionan que estas células pueden migrar al sitio de la infección debido a la influencia de las quimiocinas previamente mencionadas pero no está claro si estas células están involucradas con el desarrollo de las lesiones de la urticaria aguda infecciosa aparte la mieloperoxidasa pues es un marcador de activación de los neutrófilos en el suero y su aumento puede desencadenar un daño del endotelio vascular que resulta en edema de los tejidos por lo cual el objetivo de este estudio fue analizar y comparar las diferentes características de la urticaria aguda infecciosa y la urticaria aguda también investigar la expresión de las citocinas y quimiocinas que pueden estar implicadas y determinar la interacción entre ellas en la urticaria aguda infecciosa dentro de los métodos este artículo o este estudio fue aprobado por el comité de ética del primer hospital afiliado de la universidad de Nanchang los pacientes que se incluyeron fueron informados y dieron su consentimiento antes de participar en el estudio se incluyeron un total de 36 pacientes de los cuales 18 tenían el diagnóstico de urticaria aguda infecciosa con una edad media de 30.5 años y los otros 18 tenían el diagnóstico de urticaria aguda con una edad media de 22.5 años en el caso de los pacientes con urticaria aguda infecciosa 6 de ellos eran hombres y 12 de ellos eran mujeres en el caso de los pacientes con urticaria aguda 8 eran hombres y 10 eran mujeres el diagnóstico de urticaria aguda se basó en las directrices de la IAQ también de la Global Allergy en Asthma European Network de la World Allergy Organization y de la European Dermatology Forum aparte los criterios de inclusión de la urticaria aguda infecciosa se basaron en 8 publicaciones de estos grupos de trabajo y a todos los pacientes se les realizó una historia clínica y se obtuvo la información clínica detallada y se les tomaron muestras de suero a cada uno de ellos aparte a 4 pacientes se les realizaron biopsias de piel de las lesiones de las ronchas y se excluyeron a los pacientes que tuvieran más de 6 semanas de evolución de la urticaria aquellos que fueran diagnosticados como vasculitis urticariana aquellos que tuvieran enfermedad autoinmune o inflamatoria previa o actual y aquellos que tuvieran el uso de corticoesteroides o inmunosupresores en los 7 días previos a la inscripción del estudio a todos los pacientes se les realizó la biometría hemática completa el examen general de orina el análisis de heces además se investigó la velocidad de sedimentación globular la proteína C reactiva las pruebas de función hepática creatinina sérica pruebas de coagulación factor reumatoide antiestreptolicinas las componentes del complemento C3 y C4 también anticuerpos antinucleares y anticuerpos antitiroideos antimicrosomales aquí en esta tabla del artículo podemos observar el perfil de los pacientes desde la edad el sexo el conteo de leucocitos neutrófilos proteína C reactiva dímero D y temperatura y este en el lado derecho de la tabla podemos ver el tratamiento que se les dio a cada uno de los pacientes entre ellos algunos se les administró de exametasona otros ceftraxona metilprednisolona moxifloxacino acitromicina levofloxacino y antihistamínicos sin embargo pues podemos observar que algunos solamente requirieron antihistamínicos algunos tuvieron como marcan las flechas continuas que se les tuvo que cambiar el tratamiento inicial por algún otro antibiótico y pues bueno estas son las características del tratamiento que tuvieron los pacientes en el estudio dentro del muestreo y la recolección de sangre de los pacientes se les tomó se les obtuvo sangre venosa de aproximadamente 5 a 10 mililitros las muestras del suero de los pacientes se congelaron a menos 80 centígrados y se almacenaron hasta su procesamiento además se realizaron análisis de citocinas citoquinas séricas mediante ensayos citométricos de microsferas y análisis de citocinas en ensayo inmunoservente ligado a enzimas que es el ELISA esto fue cuantificado a partir del suero de cada uno de los pacientes mediante los kits de cada uno de los proveedores y se realizaron tensiones con hematoxilina y osina de 4 pacientes como ya habíamos mencionado antes en el caso de la tensión de achille esto se utilizó para confirmar la infiltración neutrofílica y se recogieron las muestras de piel se fijaron en formalina al 10% y en el caso de la tensión de inmunostroquímica se tiñeron estas con anticuerpos primarios antimelo peroxidasa y se trataron a las secciones de cada una de las muestras con solución de bloqueo de proteínas y anticuerpos primarios durante dos horas a temperatura ambiente esto también fue realizado en dos pacientes con urticaria aguda y dos pacientes con urticaria aguda infecciosa la verdad es que no se les realizó biopsias de piel a todos los 36 participantes solamente a dos y dos de cada uno de los grupos dentro del análisis estadístico se utilizaron pruebas de distribución normal que fueron las pruebas de Anderson Darling de Agostino la prueba de Pearson la prueba de Kolmogorov Smirnoff y la prueba de Shapiro Wilk para estudiar la desviación estándar media bueno se utilizó la desviación estándar media para expresar variables continuas con distribuciones normales y para analizar diferencias entre grupos entre dos grupos se utilizó la prueba de Ted Student o la prueba de UD Mann-Whitney también se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman para otorgar correlación de variables continuas y se le dio la significancia estadística a los resultados mediante P bilaterales menor a 0.05 menos de 0.05 dentro de los resultados podemos bueno los autores encontraron que los pacientes que tenían urticaria aguda infecciosa se encontraron bueno se encontraron valores elevados de PCR y dimerode además aumento de leucocitos y aumento de recuento de neutrófilos y el porcentaje de neutrófilos esto en comparación con los pacientes que tenían urticaria aguda pues no infecciosa además se encontró que el recuento de leucocitos y el recuento de neutrófilos y el porcentaje de neutrófilos se encontró elevado después del tratamiento con glucocorticoides antes del tratamiento con estos mismos en la urticaria aguda y estos mismos valores fueron mayores antes del tratamiento en comparación que después del tratamiento en la urticaria aguda infecciosa o sea pues fue como al revés ¿no? también los niveles séricos de las citocinas cuando fueron estudiados por ensayo citométrico de microsferas se encontró que la interleucina 6 la interleucina 8 y el ligando de quimiosina 8 se encontró pues en mayor en mayor concentración en los pacientes que tenían urticaria aguda infecciosa y otros marcadores como la interleucina 1 beta el interferón gamma la interleucina 17 la 4 la 12 el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón alfa no tuvieron cambios este pues en ninguno de los de los pacientes en en las las citocinas que fueron pues estudiadas mediante ELISA se encontró que la interleucina 6 y el ligando de quimiosina 8 se encontraron este en mayor concentración antes del tratamiento en los pacientes con urticaria aguda infecciosa aquí en esta tabla podemos observar este que cuando los pacientes fueron medidos pues antes del tratamiento pues se encontraron en mayor cantidad y estas estas dos este pues asteriscos nos muestran que tuvieron pues un resultado de una P mayor al 0.05% y que fue significativo las las correlaciones que se encontraron en el estudio fue que los neutrófilos y la proteína C reactiva y los neutrófilos y el ligando de quimiosina 8 fue significativo en pacientes con urticaria aguda infecciosa y además hubo una correlación significativa entre la uterocina 6 y la proteína C reactiva en los pacientes también con urticaria aguda infecciosa en las en las tensiones que se realizaron con hematoxilina hematoxilina y osina en los pacientes en los dos pacientes con urticaria aguda infecciosa y en los dos pacientes con urticaria aguda la verdad es que no se encontraron diferencias en pues en las dos en pues en las cuatro en los cuatro casos se encontró que la epidermis era normal también hubo una escasa infiltración de células inflamatorias alrededor de los vasos sanguíneos dérmicos superficiales también se encontró infiltración por linfocitos e histiocitos y no se encontró este presencia evidente de neutrófilos además la capa reticular de la dermis se encontraba edematosa y el espacio entre las heces de colágeno estaba pues aumentado pero este al contrario de la tensión con hematoxilina y osina que no se encontraron diferencias en el caso de la tensión con inmunostoquímica aquí si hubo una diferencia aquí se encontró una alta expresión y desinmunación por toda la dermis de melioperoxidasa esto fue de forma principal en la dermis rico-reticular y en las imágenes superiores podemos corresponden a los dos pacientes que tenían diagnóstico de urticaria aguda infecciosa donde podemos observar que pues la tensión la inmunostoquímica este marcó un poquito como café es lo que se puede ver de lo que corresponde a la melioperoxidasa que en comparación a los pacientes pues de las imágenes inferiores pues vemos que no se encontraba no se encontraba ese marcaje este que estas dos pues corresponden a los pacientes que solamente tenían urticaria aguda como diagnóstico además se encontró que en pues en estas en estas en estos cortes había edema tisular más visible en pacientes con urticaria aguda infecciosa y la expresión de la melioperoxidasa pues fue negativa en los pacientes con urticaria aguda y dentro de la discusión este en el estudio se encontró que una parte de los pacientes con urticaria aguda puede ser causada por infección 18 pacientes del estudio tenían diagnóstico de urticaria aguda infecciosa y la mayoría presentaron fiebre odinofagia y elevación de los leucocitos de la proteína C reactiva y de la procalcitonina además este de las pruebas de laboratorio que se les realizaron a cada uno de los pacientes también este algunos se les pudieron realizar endotoxinas y sopados faringios para el virus de la influenza cultivos bacterianos y cultivos de hongos pero el artículo menciona que fueron limitadas o sea no a todos los pacientes se les realizaron y por eso pues no sé no se incluyeron en los análisis todos los pacientes se trataron con antihistamínicos y algunos con dexametasona pero no tuvieron ningún efecto además este dentro de de los resultados se encontró que el uso de antibióticos no tuvo un papel importante en el tratamiento y algunos pacientes mejoraron después del tratamiento o sea la verdad es que unos sí y unos no en el caso este particular de un paciente que tenía diagnóstico de urticaria aguda infecciosa este presentó fiebre y opresión torácica y no mostró mejoría después del tratamiento con histamina y glucocorticoides en los primeros dos días y sufrió un choque al tercer día sin embargo el artículo pues no menciona qué tipo de choque tuvo si fue choque séptico hipovolémico solamente lo menciona así y mencionan que se añadió moxifloxacino al tratamiento y que el paciente tuvo una mejoría significativa en su estado este general además en otro paciente también con diagnóstico urticaria aguda infecciosa este que este presentaba el gen de calcitonina positivo este paciente se presentó con dolor abdominal intenso y diarrea y fue tratado con metilprednisolona y leofloxacino sin mejoría posteriormente se le realizó el cambio a metilprednisolona y septrexona y este cursó con alivio de los síntomas de manera inmediata pero pues no mencionan en cuánto tiempo también se menciona en el artículo que los pacientes del estudio presentaron una elevación de la proteína C reactiva el dímero D y la interleucina 6 y en el caso del dímero D ellos mencionan pues que es un marcador de fibrinólisis y del recambio de fibrina y que también puede elevarse debido a una infección bacteriana pues ha habido estudios ya sobre dímero D y urticaria en el caso de Acero y colaboradores ellos encontraron que los niveles séricos del dímero D son más altos en pacientes con urticaria crónica grave que en pacientes con urticaria crónica moderada o leve y una elevación de los niveles de dímero D rara vez se encuentran los pacientes que tienen urticaria aguda sin embargo en los resultados de este estudio se encontró que pues los pacientes que tenían diagnóstico de urticaria aguda infecciosa presentaron elevación del dímero D que eran similares a los que se han reportado en otros estudios de urticaria crónica como fue en el caso de Takahashi y colaboradores también los resultados los resultados de este estudio mostraron que los niveles séricos del ligando de quimiosina 8 en la urticaria aguda infecciosa eran de forma significativa más altos que los de la urticaria aguda y en el caso de algunos actores de algunos autores como Severa y colaboradores ellos sugirieron que la alta expresión del ligando de quimiosina 8 conduce en aumento de los neutrófilos en la sangre periférica los resultados de este estudio mostraron que los pacientes con urticaria aguda infecciosa presentaron mayores concentraciones de ligando de quimiosina 8 antes del tratamiento que después del tratamiento entonces se demostró una correlación significativa entre el ligando de quimiosina 8 y los neutrófilos en la urticaria aguda infecciosa en este en este caso los resultados no mostraron correlación entre el dímero D y los niveles de de interlucina 6 o proteína C reactiva en los pacientes con urticaria aguda infecciosa y aunque los niveles séricos de la interlucina 8 tanto en la urticaria aguda y en la urticaria aguda infecciosa se encontraban en rango normal antes del tratamiento el nivel en la urticaria aguda infecciosa fue mayor de manera significativa en los pacientes se cree que también los neutrófilos pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de la urticaria aguda infecciosa pero en este caso no se observó infiltración de neutrófilos en las biopsias de piel de los pacientes con el diagnóstico de urticaria aguda infecciosa pero si se encontró una mayor expresión de melioporoxidasa en los pacientes que tenían las lesiones cutáneas para urticaria aguda infecciosa que eran las imágenes que veíamos previamente y se encontró expresión positiva alta de melioporoxidasa en la dermis de modo específico en la dermis reticular y también edema tisular importante en los pacientes con urticaria aguda infecciosa pero no se reconocieron las expresiones de esta misma en los pacientes con urticaria aguda por lo tanto se especula que la melioporoxidasa puede participar en el mecanismo de la formación de las lesiones cutáneas en los pacientes que tienen urticaria aguda infecciosa y bueno este artículo no menciona conclusiones entonces mis conclusiones personales pues terminan en que este estudio explica las características clínicas y patrones inflamatorios de la urticaria aguda infecciosa los niveles de expresión de proteína C reactiva el dímero D la urticaria aguda y la urticaria aguda interlucina 8 y el ligando de quimiosina 8 en suero fueron significativamente mayores en la urticaria aguda infecciosa que en la urticaria aguda y no se observó infiltración de neutrófilos mediante ticiones de hematoxilina y osina pero sí se encontró en las ticiones de inmunostoquímica en los pacientes que tenían urticaria aguda infecciosa y bueno dentro del checklist de este estudio de este artículo ¿por qué se realizó el estudio? este artículo se realizó con la finalidad de analizar y comparar las diferentes características de la urticaria aguda y la urticaria aguda infecciosa así como para investigar la expresión de las citocinas y quimiosinas involucradas y determinar la interacción entre ellas este estudio fue un estudio analítico y comparativo fue apropiado el diseño del estudio en el campo de investigación no porque fueron muy pocos los pacientes incluidos sino a todos se les realizaron pues las pruebas como por ejemplo las biopsias de piel y tampoco fueron limitados como los hisopados este o el el estudio de endotoxinas ¿fue ético el estudio? sí porque fue aprobado por el comité de ética del hospital y tuvo este contó con consentimientos informados previos antes de incluir a los pacientes en el estudio ¿fue un estudio original? sí aunque ya existen otros estudios que han evaluado las citocinas en los tipos de urticaria de manera aislada este compara específicamente entre urticaria aguda y urticaria infecciosa urticaria aguda infecciosa ¿sobre quién es el estudio? este es un estudio sobre 36 pacientes con los diagnósticos de urticaria aguda infecciosa y urticaria aguda ¿se estudiaron las materias en circunstancias de la vida real? sí ya que se valoran pacientes con enfermedad activa ¿fue razonable el diseño del estudio? no porque fueron pocos pacientes y solo se realizaron las solamente cuatro biopsias de piel ¿son válidos los resultados? sí porque se encontraron correlaciones estadísticamente significativas pero fueron muy pocos los pacientes ¿describe el artículo un problema clínico importante examinado a través de una pregunta de forma clara y formulada? sí ya que la urticaria aguda se asocia de gran manera con procesos infecciosos y pues la pregunta fue muy clara en los objetivos del estudio que era pues correlacionarlas entre ellas y diferenciarlas entre los dos grupos del estudio ¿son creíbles los resultados y de ser así son clínicamente importantes? sí pero no son útiles en la práctica clínica porque pues no es algo que nosotros normalmente le pidamos a los pacientes ¿qué conclusiones se sacaron y si se justifican por los resultados? pues el artículo no menciona las conclusiones pero sí resultados que era pues el aumento de interleucina 6 interleucina 8 el ligando de quimiosina 8 y el bímero D en los pacientes con urticaria aguda infecciosa muchas gracias 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 gracias